Rusia se encuentra ahora en posesión de drones de fabricación iraní con capacidad de disparar armamento de alta precisión y que pueden ser utilizados para labores de inteligencia, advirtiendo que están siendo importados por centenares y que muy probablemente serán enviados al campo de batalla en Ucrania. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky prometió incrementar la intensidad de la contraofensiva que adelantan sus tropas para, según afirmó, perseguir a los rusos hasta la frontera, afirmando que si los militares desean sobrevivir, es hora de regresar a casa. Washington, el gobernador del estado de Mississippi en Estados Unidos, declarará el estado de emergencia para la ciudad de Jackson, la de mayor tamaño en su territorio, después de que su acueducto fallara a causa de las fuertes inundaciones que se presentan en la región, dejando la localidad sin el servicio de agua. Tokio, 11 años después del peor desastre nuclear en la historia del Japón, las autoridades de la población de Fukushima, que se ubica en las inmediaciones de la planta, indicaron que sus habitantes podrán regresar a sus hogares, levantando finalmente la orden de evacuación. PIEF, 14 representantes de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, llegaron ayer a Ucrania con el fin de asegurar la estabilidad de la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, que ha estado bajo amenaza reciente por bombardeos de artillería rusos en la zona. Según el New York Times, algunos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que el mandatario ruso Vladimir Putin estaría utilizando la amenaza de un desastre nuclear para intimidar a su enemigo y al mundo entero. Moscú ayer falleció a los 91 años de edad del expresidente ruso Mikhail Gorbachev, quien hizo historia presidiendo el fin de la Guerra Fría y la disolución del Imperio Soviético. Bagdad, el clérigo iraquí Muqdata al saber, le hizo un llamado a sus seguidores a abandonar la violencia en las calles que ha seguido su retiro de la política. Por lo menos 24 personas han perdido la vida en dos días de fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La verdad quito las autoridades ecuatorianas investigando la muerte de cuatro tortugas gigantes de Sierra Negra de las Islas Alcalápagos, que siguen el hallazgo de los restos de otras 15 en el año 2021. Se teme que personas intrupulosas han estado cazando animales que se envían de extinción y son únicos en el mundo para el consumo de su carne. Islamabad, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó las inundaciones de Pakistán que dejan un saldo de más de 1.100 personas muertas y 33 millones de damnificados como un monzón con esteroides, generado probablemente por el cambio climático. Guterres hizo un llamado a donantes para recolectar 160 millones de dólares requeridos por Islamabad para hacer frente a la catástrofe. Rusia, Francia y Alemania emitieron una advertencia conjunta en contra de prohibir visas de turismo para ciudadanos rusos, afirmando que la medida sería contraproductiva. Afirmaron que, sin embargo, sí podría proceder la realización de revisiones adicionales de seguridad para los visados solicitados y para nacionales de ese país. Pekín, las autoridades chinas impusieron limitaciones en varias de sus principales ciudades por el incremento de casos de COVID-19 allí registrados, generando mayor incertidumbre económica y demorando el regreso a clases para los estudiantes en medio de la continuación de su cuestionada política de COVID-0. Ciudad de Guatemala, el canciller guatemalteco Mario Bucaro afirmó ayer que su país siempre apoyará a Taiwán, agregando que son dos estados con la misma mentalidad. Washington, fiscales estadounidenses afirmaron en un documento presentado ante la Corte que, en la riquiza llevada a cabo este mes de la vivienda del expresidente Donald Trump en Mara Lago por el FBI, se incluyó un número limitado de documentos que podrían ser objeto de privilegio de secreto profesional entre el cliente y sus abogados. La Corte Nacional de 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 la